Porque nació de amor y fue amor lo que me di Son tantos metabueles que juntos compartimos Son tantos momentos que era loco y vivo Hay tantos recuerdos y tantos caminos Fueron tantos besos que los dos los vio Ven y así, no soñando con tu madre Sigo peleando igual que antes Ven y así, no soñando con tu imagen Sigo esperando Igual que antes Sé que te hice daño y que mal me porté Pero ya he cambiado hasta mi forma de ser Me di cuenta que yo estaba equivocado Si quieres te lo debo empezando Sé que me quieres tú también En tus ojos no he notado Que lloraste por mi ayer Y en tus noches ya sin recopar Hoy ya no puedo callar Porque estoy enamorado Y cuando pasa por mi ayer Y cuando pasa por mi ayer Le diría que le amo Las palabras no me salen Las palabras no me salen Cuando un amigo se tienta a mi lado Tú que eres su mejor amiga Y compartes sus secretos Pregúntale si me quieres Pregúntale si me quieres Y dile que con ella sueño Desde el día Desde el día Desde el día Y aunque tus ojos Me parecieron un volcán de fuego Porque cuando miro su cara Al tiempo nada vale Me dibujo una sonrisa Y yo me siento en el aire Ni un diluvio apagaría Este fuego que me arde Porque la quiero El cine ya no soy así Cuando salimos por la noche Y los dos juntos bailamos Ella me mira y sonríe Y yo me siento cortado Y no me atrevo ni a decirle Que la quiero y que le amo Tú que eres su mejor amiga Y compartes sus secretos Pregúntale si me quieres Dile que con ella sueño Desde el día Que sus ojos Me parecieron un volcán de fuego Porque cuando miro su cara Al tiempo nada vale Me dibujo una sonrisa Y yo me siento en el aire Ni un diluvio apagaría Este fuego que me amé Porque la quiero Y sin ella no soy nadie Y no soy nadie Y yo me siento Y yo me siento en el aire Y nunca soy nadie Y yo me siento en el aire Y yo me siento en el aire Y yo me siento en el aire Y tú que sus amigos Está cansada de volar Sin calor de madre La vida tuvo que afrontar Muy difícil fue el camino Ella tuvo que volar En alas de un mundo Donde una sur se le inventa Hoy quiero dedicar A toda la juventud Que nos supieron apreciar Un beso, unas caricias Que tan solo por descuidar El velero del amor Se hundió en el mar En el amor a veces ganas Otra se pierde y tiene nada Vuela cuando quiere Si no lo cuida Se va y no vuelve Que triste es la soledad Y que vacío es el silencio Cuando un amor se va Llorando En el amor a veces ganas En el amor a veces ganas Otra se pierde y tiene nada Pero cuando quiere No cuida si va Y no vuelve La mayor oferta de vinos La mayor oferta de vinos La podrás encontrar En Marbella Wine Vinos de Francia Italia España Somos fabricantes No te pierdas nuestros eventos Donde podrás degustar nuestros productos Y conocer gente nueva Llámanos y le informamos Hablamos ruso, español e inglés Teléfono 608-87-7138 Y en Facebook Marbella Wine Warehouse Estamos en el polígono industrial San Pedro Alcántara